¡Niño terremotito! ¡Qué travieso eres tú! ¡Niño terremotito! ¡Qué travieso eres tú! Tu mamita te está buscando, ¿dónde escondido estás? Tu mamita te está buscando, ¿dónde escondido estás? ¡A que sí, a que sí, a que no! ¡Ese niño lo he visto yo! ¡A que sí, a que sí, a que no! ¡En mi pecho se me escondió! ¡Niño terremotito! ¡Avísame dónde estás! ¡Niño terremotito! ¡Avísame dónde estás! Si quieres, ven a mi casa, que aquí te cobijaré Si quieres, ven a mi casa, que aquí te cobijaré ¡A que sí, a que sí, a que no! ¡Ese niño lo he visto yo! ¡A que sí, a que sí, a que no! ¡En mi pecho se me escondió! ¡Niño terremotito! ¡Pastorcito de ovejitas! ¡Niño terremotito! ¡Pastorcito de ovejitas! ¡Pastorcito de niñitos! ¡Andariegos como tú! ¡Pastorcito de niñitos! ¡Andariegos como tú! ¡A que sí, a que sí, a que no! ¡Ese niño lo he visto yo! ¡A que sí, a que sí, a que no! ¡En mi pecho se me escondió! ¡A que sí, a que sí, a que no! ¡En mi pecho se me escondió! ¡A que sí, a que sí, a que no! ¡Ese niño lo he visto yo! ¡A que sí, a que sí, a que no! ¡En mi pecho se me escondió! ¡A que sí, a que sí, a que no! ¡Ese niño lo he visto yo! ¡A que sí, a que sí, a que no! ¡En mi pecho se me escondió! ¡Gracias!